En este momentico vamos a proceder a hacer la rifa de dos pollos y de una gaseosa que teníamos a beneficio del albergue. Muchísimas gracias a todas las personas que nos colaboraron. Vamos a lograr tener un buen stop de alimento para nuestros perritos. Vamos a tener medicinas y vamos a poder hacer algunos mejoramientos en el albergue. Muchísimas gracias a todos. En este momento vamos a proceder a hacer la realización de la rifa. Vamos a sacar una balota que corresponde al número de la hoja. Las hojas van numeradas de la 1 a la 26. El número de la hoja sería el número 8. Número 8. En el momento vamos a sacar la balota que va del 1 al 20, que corresponde al número del ganador. El número del ganador sería el número 4. En la hoja corresponde a Patricia Muná. Muchas gracias por su colaboración.